Te voy a borrar y hay que haber tan atrado Y a repetir hasta haberme conocido Por hoy me dejaron tu cara Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mandé A llorar Con las manos bien arriba Y nos cantamos los frases de Clásico César Y la cerco en las manos bien arriba Y vamos arriba Ay, mueva La más bien que te dice Sí, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que sea una fiesta Como despedida Y a partir que te vas, desolzando mi vida O que al irte te vaya aburriendo, ni cien mil años que me vendí No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me olvidas de ver Y hoy te ríes de mí, y no me puedo dejar en canete Pero vas a volver a buscar y te sigo que voy a ver, cante Vas a besar el sueño con los que lo juro, vendrás a vivir, reclamar, no digo dudo Y me digieras por eso mis labios, tu pierdo para que le toque mis manos Sé que voy a gozar cuando vengo volando, te voy a abordar y te veré al lado Te repetirás a verme con un signo, porque hoy me declaro tu peor en el mío Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande A llorar a otra parte ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Seguimos cantando con las palmas, arriba, arriba Una vez va, la cumbia santa vecina Con estilo, anda a santa fe ¿Cómo dice? Hoy no sabes que dejarlas para enamorarse Hoy de las flores no se ven ¿Dónde ha quedado que romperse? Ya no fuiste los poemas para conquistarse Ahora te mando en solo tres Ya nadie te da el chocolate ¿Cómo dice? Pero me niego a renovar, esta es mi manera Te lo confieso Y lo cantamos bien fuerte Amarte a nativa Entregarte a mi vida Llenarte de rosas Cantarte canciones Pintarte en caricia Amarte a nativa Robarte sonrisas Tómate la mano Abrirte las puertas Vivirte en bolsillas Amar como antes Amar como antes Amar DJ Baila, baila santa fe Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés Pero lo nuestro es al revés Cada minuto es importante Pero lo nuestro es al revés Y ya en los caballeros Pero lo nuestro es al revés Y aunque es maraville Al revés Y ya en los caballeros Robarte sonrisas, tómate la mano, la grita y la colita, escribirte poesías Amar como antes Eres justo como te sogué, tú no sabes cuando te esperé Y deseo para siempre Amarte a la antigua, entregarte a mi vida, llénate de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas, tómate la mano, abriste la puerta, escribirte poesías Amar como antes Amarte a la antigua Amar como antes Oye un aplauso para Santa Fe por favor, que se escuchen los aplausos por favor Puede ser Bueno, un antesal entonces, mientras se va preparando La señorita entonces Una sorpresa Se va preparando la señorita Giselle Chávez, la chica Overland, sí señor, para un show También espectacular, aquí en este hermoso y coqueto local Excelente presentación de los muchachos del grupo Banda Santa Fe Una antesala para matizar el ambiente En seguida, vuelven otra vez ellos en el escenario de Star Audio Se prepara Giselle Chávez, para un show también aquí en el escenario de Star Audio Para todos los muchachos que ya están presentes, compartiendo ya con nosotros aquí en este hermoso y coqueto local Bienvenidos a la gente que va llegando, van ingresando A la gente que está todavía afuera Para que ingresen a tomar las mejores ubicaciones